Amigos amigas que nos trae por acá ya que estamos hablando estamos tienda gratis vamos y volvemos y vamos a los eventos y vamos a bombear yo creo que ya la tendríamos bombeo fortalecido si no llego me corto las bolas estamos bombeando todo el agua vamos a dejar eso vuelve el otro para girar vamos a ver continuamos continuamos tenemos seguimos bombeando aguita oh no 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 bueno está buena la icr1 star map star map me gusta mapa estelar será claro yo quiero tener el fortalecido no 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 mas solo peor un peor la tenemos y acá tenemos al amigo soap vacay ready está el agua bombeada y pertenece soap ya es un rambiutico hace hace tiempo que soap es un soldado rambiutico y ya lo vemos ya tenemos varios este es el primero que nos tocó en un pase de batalla creo o algo así este no sé dónde creo que en otro pase de batalla y ahora nos ganamos al chaval de vacaciones lo vamos a usar porque estamos en verano hace mucho calor y el tipo está como hay que estar o sea qué eso sería todo para el evento a bombear o sea que ahí quedó agüita toda bombeada ah mirá terminamos de bombear termina bien así ahora sí nos vemos vamos